Ok chicos, vamos entonces ahora a copiar esto en el cuaderno. Listo, vamos a recordar el tema pasado y vamos a mirar estos ejemplos. En el tema pasado estuvimos viendo el término used to, que es soler o acostumbrar, solía o acostumbraba. Aquí tenemos esos ejemplos. Sara used to eat burgers. Sara solía comer hamburguesas. Mira, el nombre, en este caso estamos usando el nombre, estamos usando la forma used to, luego eat y luego el complemento, el verbo y luego el complemento. Ahora, he used to play with cars. Él solía jugar con carros. Tenemos el pronombre, que se puede usar también. Yo uso el pronombre cuando no estoy usando el nombre, ¿de acuerdo? Pero siempre es el mismo orden. Primero el pronombre o el nombre, luego la forma used to, luego el verbo y luego sí el complemento. Luego, she used to sleep with her parents. Ella solía dormir con sus padres. Y luego, Pepe used to study in my school. Pepe solía estudiar en mi colegio. ¿De acuerdo? Entonces, vas a copiar estos ejemplos y vas a realizar tres ejemplos solamente. Teniendo en cuenta estos ejemplos que hemos tenido, que hemos puesto, vas a realizar ahora tú solito tres ejemplos solamente. ¿De acuerdo? También debes copiar en el cuaderno todo lo que ves en el video, donde explican el nuevo tema de Q. ¿Listo? Ok, chicos. Bye. Chau.